¿Quién rayos es Jorge Carrascal? ¿De dónde salió ese muchacho de 21 años que tiene enamorados a todos los colombianos con su talento para jugar al fútbol? Déjame contarte que no todo ha sido color de rosas para el llamado Neymar colombiano, pues aunque no lo crean, el cartagenero estuvo a punto de retirarse del fútbol. La historia de Jorge inicia en las calles de la hermosa Cartagena, ciudad donde nació el 25 de mayo de 1998. Desde muy niño demostró su talento para jugar al fútbol, lo cual comenzó a traerle muchos problemas. Como el mismo Jorge lo contó en el diario Ole, yo siempre he sido un jugador talentoso desde niño y me gustaba hacer cositas, jugaditas y eso. Y por eso tuve muchos problemas, también me he peleado, ¿si me entiendes? Cuando uno quiere pegar en el barrio, toca pelear, te tenés que hacer respetar. Eso fue algo complicado y cuando estaba más pelado, yo también peleaba y andaba con cuchillos. Era un barrio súper humilde, un barrio muy bajo, había que defenderse. Heroicos Fútbol Club de la ciudad de Cartagena fue el primer equipo donde Jorge comenzó a ganarse un nombre imitando a sus dos grandes ídolos, Ronaldinho Gaucho y Giovanni Hernández. Estuvo en tres oportunidades con la selección de Bolívar, donde fue el jugador más importante. En 2014 el Club Millonarios de Colombia le abre las puertas al joven cartagenero, quien llegó con la maleta cargada de sueños y de muchos goles. Carrascal se vinculó a las inferiores del club, pero solo tuvieron que pasar unos cuantos meses para que fuera convocado al primer equipo. El 9 de noviembre de 2014, Carrascal hizo su debut en el fútbol profesional colombiano en un compromiso entre Millonarios y Deportes Solima. Todo era así de hermoso como se lo había imaginado, un estadio aplaudiéndolo, coreando su nombre. El sueño se había cumplido y la historia apenas comenzaba. Desde Europa comenzaron a mirar al pequeño Jorge, quien acababa de cumplir la mayoría de edad. En 2016 la Juventus de Turín y el Sevilla Atlético, equipo filial del Sevilla Fútbol Club, comenzaron a luchar por tenerlo. Pero fue el equipo español quien se quedó con el chico a cambio de 800 mil dólares. Además su representante consideró que era lo mejor para su adaptación a Europa por el idioma. Lo que parecía ser el inicio de una gran experiencia en Europa, terminó por convertirse en un calvario. Jorge comenzó a presentar mucho dolor en la rodilla derecha, lo cual resultó siendo una lesión en los meniscos. Tuvo que atravesar tres cirugías antes de que llegara lo más difícil. Una tarde, Jorge comenzó a sentir un fuerte mareo, acompañado de vómitos y fiebre. Su madre lo llevó rápidamente a la clínica. ¿Y cuál fue el resultado? Jorge tenía una infección en la pierna. Si llegaban unos días más tarde, tal vez hubiéramos tenido que amputar la pierna. Tuvieron suerte. Fueron las palabras del médico que asistió al joven jugador. Después de su recuperación, tuvo pocas oportunidades en el club y tomó la decisión de marcharse al Carpati de Ucrania. Allí estuvo desde 2017 hasta que en 2019 el River Plate de Marcelo Gallardo le dio un voto de confianza. Jorge no lo podía creer y pensaba que era una broma. ¿Este equipo que juega tan bonito me quiere? Y sí, River es su casa. Hoy Carrascal tiene a todos los colombianos soñando con la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y ven en él una nueva estrella del fútbol colombiano, el heredero de la 10 y el que conduzca a la selección de mayores al tan esquivo título.